Segunda hora de crisis en el aire. Les invitamos a vernos en este momento también por YouTube en esta segunda hora, así también tienen una experiencia más integral de lo que está pasando en el estudio. Estamos aquí con nuestro compañero Marco Terucci. Marco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a cambiar un poquito de agenda. Vamos a salir de la actualidad argentina que imagino y estuve escuchando, estuvieron analizando en detalle y profundidad y vamos a seguir en América del Sur y nos vamos a ir a hablar de Ecuador, que en vista de lo cargada que está la agenda argentina fue un país que por la noticia que pasó esta semana logró abrirse un espacio en nuestra agenda nacional. Y para eso tenemos a una invitada para mí de lujo, que es Gabriela Arriba de Neira, que es una gran compañera ecuatoriana, latinoamericana y antes de entrar en materia del hecho, que fue titular a nivel mundial, quisiera darle la bienvenida y si se pudiera presentar para quienes aún no la conocen, para que pueda contarnos un poquito su historia que es una historia que es parte de la actualidad política de nuestro querido Ecuador. Así que buenos días y bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, buenos días. En un sábado medio que no se siente a sábado, digamos, con toda la actividad que estamos viviendo acá en Buenos Aires y en Argentina. Pero bueno, yo soy Gabriela Arriba de Neira, fui presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador durante cuatro años, los últimos años del gobierno de Rafael Correa. Y bueno, era secretaria ejecutiva del extinto Alianza País, en ese momento el partido gobernista. Y cuando llegó Lenín Moreno y fue toda la fractura, producto de la traición, etcétera, pues yo me quedé al frente de la fuerza de la Revolución Ciudadana y eso me costó pues toda esta lógica de guerra judicial que emprendieron en Brasil, Argentina, en Ecuador. Y pues hace tres años soy asilada política en México y bueno, como buena latinoamericana, pues presente también aquí en Argentina en los momentos que se están viviendo ahora. Y también conmovida, dolorida, aterrada por lo que está pasando en mi patria. No creo que ahora en el conversatorio, pues van a poner un poco el contexto de lo que está pasando también en el Ecuador y la situación que está viviendo el Ecuador. Y por eso para nosotros es importante y gracias por este espacio, porque sabemos que en la dinámica de la agenda argentina, meter el tema Ecuador en este preciso momento, pues no hubiera sido posible y lo es por un hecho lamentable, por un hecho doloroso. Y bueno, comentarlo con todas y todos ustedes, pues va a poner un poco el contexto de lo que está viviendo el Ecuador. Bueno, vamos por ahí entonces, porque el domingo que viene, o sea en ocho días, hay elecciones presidenciales en Ecuador. Hasta ahí lo veníamos analizando en un contexto de violencia que se venía, digamos, viendo de forma muy extremada con asesinato de alcalde, masacres carcelarias, aumento de la tasa de homicidio, pero esta semana pasó el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Tenemos un video, tenemos, digamos, las imágenes que circularon, que fueron impactantes. Así que empezar por ahí y después nos volcamos al cuadro electoral, que está íntimamente conectado. Pero, ¿qué pasó, qué se sabe con el asesinato de un candidato a presidente a diez días de las elecciones? No podemos, tal vez, poner solamente el asesinato sin el contexto de inseguridad que está viviendo el país. Es decir, no hubiéramos llegado al punto de tener que debatir o naturalizar hoy el asesinato político, el asesinato a políticos, si es que no viéramos que el Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro del continente a ser hoy por hoy el más inseguro del continente. Tenemos una ciudad, ciudad fronteriza con Colombia, Esmeraldas, que está entre las cinco ciudades más peligrosas del mundo. Es decir, en pocos años la desinstitucionalización y, bueno, lo que hizo Moreno y hoy el banquero presidente Lazo, quitando el Ministerio de Justicia, eliminando el Ministerio Coordinador de Seguridad, reduciendo el presupuesto para la seguridad. Es decir, es asombroso que con la crisis carcelaria y la crisis de seguridad, en lo que va del año hayan recién ejecutado el 8% del presupuesto destinado para seguridad este año. O sea, eso ya es ineficiencia, eso es tener un estado ausente, es un estado fallido. Entonces, en lo que va del año, hemos tenido 18 atentados a políticos, ya sean autoridades locales o candidatos. Recién pasamos en febrero las elecciones locales. Ahí también asesinaron a candidatos que eran a alcaldes, a gobernadores, etc. De los 18 atentados, 7 terminaron con asesinatos. Es decir, en un Ecuador que antes era un país muy pacífico, un país que más bien estaba dentro de los países más seguros del mundo, etc., pues ha convertido justamente en la naturalización de la figura del sicariato como forma de las nuevas organizaciones y que te evidencia además la disputa de bandas delictivas dentro del país. Producto de eso, hubo también una vinculación directa, no solamente de familiares, sino del grupo político cercano al presidente Lazo, con la mafia albanesa, que es uno de los grupos que ha entrado al Ecuador en los últimos años, donde el propio cuñado del presidente Lazo estuvo directamente involucrado con la mafia albanesa. El embajador de los Estados Unidos acusó a los narcomilitares, acusando a la cúpula militar de estar involucrada con estas bandas delincuenciales. Hace un mes, una de las cabecillas de estas bandas que está en prisión sale a dar una rueda de prensa pública en prisión con agentes de la policía activos junto a él como si fueran sus guardias de seguridad. Grafico esto para darnos cuenta realmente que ya el exceso demostrado, o sea, más bien dicho, la falta de Estado y la ausencia de Estado generó un exceso demasiado visual, abrupto, que naturaliza estas prácticas. Entonces, en ese marco asesinan a un candidato. Es decir, ¿quién está atrás de eso? Eso es lo que queremos saber todos. No se sabe todavía. No se sabe. Mira, tan ineficiente es el gobierno que tenemos ahora en el Ecuador que ni siquiera puede abrir la investigación. Y tuvo que pedir colaboración como gran cosa. Anunció que llegaba un equipo del FBI a hacer la investigación del candidato asesinado en el Ecuador. En teoría ya se reunieron, según las noticias. Ah, ya deberían haber llegado. O sea, fue como la medida inmediata. Lo que hizo Lazo fue salir a dar el pésame, a anunciar tres días de luto nacional, 60 días de Estado de excepción y que iba un grupo del FBI. Y dato, uno de los sicarios murió en el camino, digamos. Pero además, hay muchas irregularidades en eso. Entonces, por eso te hace pensar qué está detrás del asesinato de un candidato presidencial a diez días en ese momento. El momento en el que lo asesinaron estábamos a diez días de un proceso electoral presidencial y parlamentario. Además, extraordinario porque el periodo formal toca en el 25. Y ahora se dio, justamente por esta vinculación del presidente con las mafias, del presidente Lazo con las mafias, que la Asamblea Nacional iniciara un juicio político y cuando ya se tenían los votos para destituirlo, él se adelanta, destituye el parlamento y se va a elecciones. Entonces, la causal de estar en este momento en elecciones es justamente ese particular. Pero era un candidato que además su vida la ha pasado denunciando ciertos actos. Y en las últimas semanas, él profundiza como parte de su campaña la denuncia frente a algunos líderes de cárteles y de mafias. Tanto así que incluso los periodistas le sugerían que baje el tono porque ya había recibido varias amenazas de muerte. Y él mantenía una campaña permanentemente a través de este tipo de denuncias. Entonces, como era un personaje de los más expuestos y con mayor tipo de amenazas, tenía una cápsula de seguridad muy grande, de policías, o sea, fuerza pública alrededor de él. Y resulta que el día de su asesinato, él sale de un mitín del norte de la capital con su cápsula de seguridad, pero resulta que lo meten en un carro no blindado, él anda en carro blindado, pues esa tarde lo metieron en una camioneta cualquiera. Y cuando empieza el tiroteo, que además es un tiroteo muy cercano, lo que dicen los especialistas es que los tiros que reciben la cabeza que producen su muerte se lo dieron a menos de un metro. ¿Cómo pasa eso? ¿Los que disparan iban en moto? No se sabe en realidad porque es medio... Me parece que están del otro lado de la imagen. Sí, están del otro lado del video, pero además están del lado de la camioneta donde no había un solo agente de la policía. Es decir, hay muchas cosas raras alrededor de eso porque teniendo la cápsula de seguridad más grande que haya sido tan vulnerable en ese momento y que además en ese momento apresan a uno de los supuestos responsables, lo llevan a la unidad de fragancia de fiscalía y lo matan en la unidad de fragancia de fiscalía. O sea, al único que hubiera podido decir algo, o sea, dar las primeras pistas de qué fue lo que pasó. Se circuló incluso una foto, ¿no?, de la persona ahí tirada en el piso muerta. Entonces digo, hay muchas cosas... ¿Los matan los mismos sicarios, digamos? No. ¿No se sabe quién lo mató? O sea, si vas apresado por la fuerza pública a una unidad de fragancia de fiscalía y te matan ahí, bueno, es parte de la investigación que tiene que sacar. O sea, si estaba herido, lo tenés que llevar a un hospital, digamos, pero no llevas a un herido a la fiscalía. Siendo además un testigo tan importante. O sea, tampoco está dilucidada cómo fue que esa persona terminó muerta, si es que salió herida del escenario, si la mató. Aducen que fue herida en el escenario y que murió en la unidad de fragancia, pero es eso lo que dice Marco. ¿Cómo es que a un testigo tan importante del hecho, si lo ven malherido, debían llevarlo a una casa de salud, con toda la protección que eso significa? Gabriela, ¿y cuál es la lectura que se impuso en los medios o en la discusión pública sobre cuál puede haber sido la causa y cuál puede ser el efecto de este asesinato? Aquí hay una manipulación muy peligrosa, que me parece además cómo juega la derecha internacional. Las primeras voces salieron casi inmediatamente al asesinato desde España, agentes de Vox, a decir prácticamente que era Correa el que había organizado el crimen. Luego lo vincularon a Petro, porque además Villavicencio había denunciado algunos actos y vinculación de gente cercana a Petro, con Correa, etcétera. O sea, todo es una mega información cruzada con muchos actores. Digo, es una información muy peligrosa porque a pocos días de las elecciones lo que están queriendo hacer con la muerte de Villavicencio es manipular la información para perjudicar a quien virtualmente sería ya la presidenta del Ecuador, que es la candidata al correísmo, y van directamente en una remetida mediática, pero además a media hora del hecho, tú ya ves en ciertas ciudades manifestaciones de los seguidores de Villavicencio gritando en contra de Correa, es decir, hay todo un imaginario ahí, porque además Villavicencio era un contradictor natural de Correa, y en eso nos hemos mantenido años, es decir, no es ahora, no es hace meses, han sido años de una contradicción que él ha tenido hacia Correa, y digamos, está siendo muy manipulada por ese lado. Para nosotros nos interesa, y es más, por eso es que exigimos que la respuesta sea inmediata sobre esclarecer los hechos alrededor del asesinato, porque realmente a pocos días de las elecciones, pues la manipulación que puede existir sobre esta muerte, pues puede influir directamente en el tema del proceso electoral. Cuando veíamos, insisto, y ahí vamos un poco, digamos, a lo que va a pasar en estos días, en las encuestas va liderando la candidata del correísmo, que es además la única candidata mujer presentada para este proceso electoral presidencial, son ocho binomios presidenciales, el único binomio de izquierda progresista es el del correísmo, los demás representan fuerzas conservadoras, quienes disputaban en segundo espacio, es uno de los ex vicepresidentes de Lenín Moreno, digo uno, porque Lenín Moreno tuvo cuatro vicepresidentes en su paso por la presidencia, uno de ellos es ahora el candidato presidencial, seguido de un mercenario, no lo digo como un figurativo, no, él es un mercenario, es decir, ha sido un combatiente de guerras en diferentes partes del mundo, es dueño de una gran empresa armamentística, que es Jean Topic, que también va siguiendo los pasos como ajustando, digamos, esta segunda posibilidad presidencial, después viene el candidato Yacu Pérez, y después estaba Villavicencio, pues después un par más que no son relevantes, digamos, en el proceso electoral. ¿La Conalle finalmente no tiene un candidato propio? No, recordemos que Yacu Pérez era de Pachacuti, salió, etcétera, Pachacuti, que es el brazo electoral de la Conalle, no presenta candidatura presidencial en este proceso, por lo que, insisto, entonces la representación de la izquierda progresista, pues recae justamente en el binomio presentado por el correísmo, y esta muerte llega en ese contexto, digamos, entonces, el día de mañana, domingo, mientras estemos aquí viendo qué es lo que pasa con las PASO, pues en Ecuador se dará el debate presidencial televisado, y el próximo domingo 20 de agosto, pues el pueblo ecuatoriano acude a las urnas, a elegir presidente, vicepresidente y parlamentarios. Y el debate está planteado en si hay una resolución en primera vuelta, o se va a segunda vuelta, según uno puede leer, es decir, la Revolución Ciudadana apuesta a poder ganar en primera vuelta, que hace falta más de 40% o 10 puntos de diferencia, y el conjunto de lo que llamaríamos el anticorreísmo apuesta a llegar a segunda vuelta porque le es un escenario más favorable, es así. Porque además ellos apuestan a que se repita el escenario del 2021, cuando también nuestro candidato Andrés Daraud, en ese momento, hoy candidato a vicepresidente, lideraban las encuestas, estábamos asegurando la primera vuelta, muchos aducen y se aduce un fraude alrededor de eso para obligar una segunda vuelta con el banquero Lazo, del que resultó en segunda vuelta electo el banquero Lazo. Ahora la derecha está apostando entonces a repetir ese escenario del 2021, es decir, ahora estamos ajustando nosotros ya, nos faltan puntos y un poco más de un punto, o sea, menos de dos puntos más bien dicho, para ganar nosotros y asegurar la primera vuelta. Y obviamente toda esta manipulación alrededor de los últimos hechos, pues lo que ellos están queriendo es presionar para que uno de sus representantes, ya sea Topic o Tosona Eljosna, pues pase a segunda vuelta. Y vos, como intuición política, ¿qué sensación te parece que puede tener como efecto este acontecimiento, digamos, va a generar un impacto sobre la candidatura correísta, va a facilitar una segunda vuelta o se le puede dar vuelta a la operación? ¿Qué sentís? Mira, yo creo que depende mucho de lo que pasa en el debate y qué impacto pueda tener eso durante la comunicación de la semana. Y lo digo porque a raíz del asesinato del candidato presidencial, toda esta retórica internacional que trata de cubrir una retórica de oposición nacional también, pues sí está siendo muy fuerte hacia presionar esta llegada segunda vuelta. Ahora es verdad que también la desinstitucionalización tan acelerada que hemos tenido en el Ecuador ha provocado una de las peores crisis que ha tenido el Ecuador en su vida republicana, es decir, en 200 años no habíamos registrado una crisis económica tan profunda como la que tenemos hoy y eso producto de los dos últimos gobiernos. El pueblo ecuatoriano entonces reacciona en la medida en la que ya puede comparar claramente qué fue lo que pasó en los 10 años de gobierno de Rafael Correa con lo que ha pasado en los últimos 6 años de dos gobiernos absolutamente neoliberales. Y eso ha permitido que crezca la posibilidad electoral de la Revolución Ciudadana en este proceso. Entonces, digamos, como un fútbol hasta el último momento hay que esperar qué es lo que pasa, pero en este caso puede que se ratifique la posición de ese voto indeciso en el Ecuador hacia la necesidad de que Correa o la figura de Correa vuelva al escenario de gobernanza o definitivamente que personas como este mercenario que aparece como un tipo Rambo en la política ecuatoriana pues pueda ser la solución ante la vista de ese voto indeciso a los problemas de inseguridad que está viviendo el país. Era muy llamativo porque en Twitter se instaló a la media hora la comparación entre Villavicencio y Nisman. Pero automáticamente, entrabas a Twitter, ponías Villavicencio y aparecía. Así como en Argentina mataron a Nisman porque los denunciaba, en Ecuador mataron a Villavicencio. Fue como muy notorio, digamos, el engranaje mediático. Pensando optimistamente, que es un ejercicio que no está tan de moda en el continente últimamente, supongamos que va todo bien y se gana en primera o en segunda. Es un mandato corto de un año y medio. ¿Cuál es la hoja de ruta para ese mandato corto? Porque en realidad lo que se hace es terminar el mandato original del ASO. ¿Cómo se agarra un país en ese nivel de desinstitucionalización, de crisis de seguridad, con un tiempo corto? ¿Cuál es la hoja de ruta? Si es que la hay en el programa, imagino que si la hay, claro está. ¿Cuál es la hoja de cara a empezar a revertir rápidamente la crisis? No, en realidad nosotros, digo, estamos a pesar de todo muy optimistas porque además somos la única propuesta que está presentando algo certero. Es decir, que además tiene la experiencia de haber pasado por lo público. Una de las lecciones que deja el ASO a nivel continental es esto del mito social que se genera alrededor de las candidaturas cuando tienes a un empresario, entre comillas, supuestamente exitoso, en el que dices, ah, no, es que es exitoso en el sector privado y creemos que va a ser exitoso en el sector público. Y pues eso queda... Acá tuvimos una pequeña experiencia. Y que no va a robar, porque ya tiene dinero. Porque como ya tiene mucho dinero, no va a robar. Entonces prefieres votar, digamos, por esa imagen de que lo privado siempre ha estado por sobre lo público. Y LASO es un ejemplo continental que demuestra que quien no cree en lo público no puede estar al frente de lo público. Quien no cree en el bien común no puede generar políticas para el bien común. Eso es lo que pasa hoy en el Ecuador. Nosotros llegamos con una experiencia, entonces, del ejercicio de lo público, de lo político. Sabemos que es muy apretado el tiempo, pero lo importante es poder brindar una base de estabilización para el país. Es decir, realmente el ambiente es doloroso. Mira, primera vez en nuestra historia, y eso que hemos tenido muchos periodos de olas de migración, pero primera vez en la historia que se registra que cerca del 50% de la población quiere salir del país. No es una exageración. Cuando tú ves esa encuesta... Es una migración, además, cruzada por lo económico y la cuestión de la inseguridad. Por supuesto. O sea, la gente quiere salir del país. O sea, dice, aquí no tengo primero. Ni oportunidad laboral y peor garantías de que en la calle no me terminen matando por robarme un celular. Entonces la gente quiere salir del país. Para nosotros lo importante y por qué disputar este proceso electoral, sabiendo aún que es un tiempo corto, etcétera, es porque sentamos las bases de nuevamente volver a una mínima estabilidad que te permita marcar una hoja de ruta de recuperación económica en primera instancia, pero además de un plan emergente de seguridad. Y en la seguridad integral, es decir, no solamente es armar... O sea, la propuesta de la derecha que te dice no, es que hay que armar a la ciudadanía, hay que ir al punitivismo, etcétera. No, es generar condiciones para que la gente pueda empezar a desarrollar nuevamente su economía. Y es algo que no lo tenemos hoy por hoy en el Ecuador. Entonces esa es la oportunidad que tenemos como país y la oportunidad que tenemos como país ahora es volver a una mínima estabilidad, preparar también el escenario para el 2025, que ya sería la elección de periodo regular. Y en ese sentido, esta elección se vuelve fundamental. Es un parteaguas de la política ecuatoriana, definitivamente. Y el optimismo que tenemos para el próximo 20 de agosto es que definitivamente el pueblo ecuatoriano acudiendo masivamente a las urnas pueda realmente marcar ese parteaguas, el momento parteaguas de la política ecuatoriana. Yo quería volver, si puede ser, al atentado, porque efectivamente en este recorrido que vos planteás claramente interrumpe un orden de las cosas que parecía llevar inevitablemente a la vuelta del correísmo al gobierno, como decís, con las encuestas, pero además con esta escena que remarcás o que narrás. Entonces la pregunta que surge es, ¿de dónde viene entonces esta intervención en un proceso tan traumática, tan heavy, digamos? Y que obviamente pone, y te hago esta pregunta, precisamente te pregunto si hubo en algún momento una posibilidad de que se suspenda en las elecciones, siendo que un candidato a presidente fue asesinado. ¿De dónde viene? Acá uno podría rápidamente decir, bueno, las visiones conspirativas rápidamente, bueno, esta es la derecha, ¿no? Que quiere evitar. Me imagino que no va a ser tan fácil de demostrar eso. Obviamente, por lo que decís, una hipótesis rápida podría ser que son las mafias, que si tienen tanto poder hoy ya en la estructura estatal y demás, y este candidato que fue asesinado lo señalaba, digamos, como uno de los problemas del país y demás, obviamente viene ahí, pero inevitablemente también uno tiene que pensar que tiene una funcionalidad política esto, y la gente que pueda aprovechar esto políticamente lo va a hacer si no estuvo detrás del crimen, digamos, ¿no? ¿Cómo pensar esto? Más allá de si puedas dar o no una versión, porque como decís no se ha investigado, pero ¿cómo pensar esto? Sobre todo porque el sentido de lo que sucede, hoy hablamos bastante sobre el programa, se define un poco en esa interpretación rápida que se hace de los asuntos. Uno después, dos años después, puede construir una verdad judicial, pero, digamos, el acontecimiento influye efectivamente en la coyuntura. ¿Cómo pensar esto, esta erupción, digamos? Mira, la primera reacción, tanto de la hermana como de la esposa de Villavicencio, fue la responsabilidad sobre el gobierno de Guillermo Lazo. Es decir, tenías un candidato que tenía ya amenazas de muerte, que era una persona de las más expuestas dentro del proceso electoral, pues entonces, ¿cómo falla? Una seguridad que tiene que darte el Estado en un periodo electoral como este. Además, porque, digamos, en toda esta serie de denuncias que realiza Villavicencio, donde está metido Petro Correa, donde está metido el gobierno, denuncias contra Lazo, denuncias contra la mafia, etcétera. Entonces, tú vas armando ciertos nexos que parecen además demasiado obvios en un momento tan doloroso. Y es que al día siguiente, tú ves a la esposa del asesinado caminando con uno de los candidatos que está disputando el segundo puesto y esos dos son el host. O sea, ya reunida, caminando, ves un discurso de este señor pues aprovechando el momento. Entonces, es doloroso. Digo, tú no puedes hacer aseveraciones porque es demasiado sensible, es muy compleja la situación, pero hay cosas obvias, evidentes, que se muestran, pues que te dan este indicador. O sea, la derecha es capaz de hacer absolutamente todo para evitar que la fuerza que lidera las encuestas, que está asegurando su paso en primera vuelta, pues pueda hacerlo a través de esta trifulca de información, además, y de manipulación discursiva y mediática que se está haciendo alrededor del asesinato del candidato presidencial. Así que, bueno, pues como Lazo, entonces esperemos que el FBI de luces rápidas sobre lo que pasó en Ecuador en estos últimos días. Qué fuerte, ¿no? Que fue lo primero que dijo. Ya el estado de excepción es el estado de excepción número 17, creo, que decreta en dos años de gobierno, digamos, ¿no? Casi es un estado de excepción permanente. Así que, bueno, veremos el domingo que viene cómo va todo en Ecuador. Esperemos que de la mejor manera. La verdad que es como muy preocupante ver el nivel de degradación, la velocidad con la cual Ecuador pasó de ser un país que ofrecía tantas buenas noticias. Además, a nivel latinoamericano, ¿no? Era la sede de la UNASUR, o sea, era un espacio que había entrado en la escena continental con mucha fuerza y el nivel de descomposición. Así que, bueno, esperemos, estaremos muy atentos a ver qué pasa. Va a ser la gran elección, la posibilidad de revertir aquel 2021 que fue tan complejo. Así que, bueno, te agradecemos mucho por haber estado en El Mundo en Crisis, de la revista Crisis Gabriela. Y, bueno, a ver qué ves mañana en nuestras PASO acá en Argentina. No, muchísimas gracias a ustedes. En realidad, por... Primero, siempre nosotros hemos sentido de Argentina y el pueblo argentino muchísima solidaridad. Creo que es una cosa innata de nuestros pueblos en momentos complejos. Así que, así como hemos recibido solidaridad, pues estamos aquí también presentes en un momento crucial de la política argentina. Así que, bueno, nuestros pueblos se mueven. Nuestros pueblos se mueven. Ayer estábamos en el Centro Cultural Kirchner, donde está la estatua que debería estar en Quito, en la sede de la UNASUR. Y volvemos a recalcar, está solamente prestada porque vamos a volver. Y en ese sentido, pues los pueblos vuelven. Y se vuelve a reestructurar la posibilidad de la esperanza. Siempre apostarle a las políticas de la vida. Y que eso, pues, no nos lo quite nadie. Al final, los momentos son duros. Estamos pasando momentos muy complejos en toda la región. Pero al final, los pueblos y la esperanza de los pueblos, pues mantienen siempre vigente una disputa política que es la que nos permite tener mejores condiciones. Y yo creo que vienen mejores condiciones. Muchas gracias.